Que si no colante, me canta de manchales y dulces, y dulces del restaurante cinese y de los chavoneses. Cuando he visto una carita extraña, dulces del cinese o de los chavoneses son... ...son cuestiones prácticamente... ...fatti de la minta, preparati... ...eh...pinta... ...fatti de la minta y vaytati... ...al cinese o al chavoneses... ...en la minta a una hacienda... ...proprio que se paga todo... ...de haber... ...que tiene... ...proprio a la... ...eh... ...a... ...y antes... ...que... ...a... ...la... ...la... ...ambiente... ...a una que tiene... ...proprio a la... ...a la... ...especialita... ...a la... ...la... ...sostenibilidad... ...a la... ...sostenibilidad... ...sostenibilidad... ...a la...